Hola chicos, chiques, chicas Este video está saliendo súper rápido y súper improvisado Como ya se me está haciendo costumbre Porque no me había dado cuenta de lo cerca que estamos al 14 de febrero Y la situación tan particular en la que estamos todo el mundo entero sumidos Es por eso que en este video les traigo ideas de algunas actividades Que pueden realizar en el día de San Valentín con sus parejas De manera remota, virtual Por si aún no están viviendo juntos y están de cuarentena Porque tal vez alguno de ustedes tiene coronavirus O simplemente están viviendo en países diferentes O regiones diferentes por trabajo y no pueden viajar Y al final del video unos consejos para las personas que están solteros Sin compromisos, empoderados y felices Haz un calor Comencemos rápidamente con la idea 1 Sé que puede sonar extraño Pero para personas como yo, fanáticos de los museos Una cita en un tour virtual por algunos museos como la historia natural en Washington o Londres Van Gogh en Amsterdam o José Carlos Mariette de Lima Suena muy emocionante Mejor aún si comparten la pantalla por Zoom o alguna otra aplicación de videoconferencia Mientras toman alguna bebida En la descripción dejaré algunos links donde podrán elegir entre museos internacionales y nacionales en Perú La idea 2 es crear un típico video recopilación de fotos que tengan mucho significado emocional Elige un fondo musical, reprodúcelo a través de Zoom y coméntenlo en tiempo real Si eres de lo que se expresa escribiendo, créate un blog gratuito Escribe tus más apasionados textos y el día 14 puedes enviar el link como sorpresa Si a ustedes les gustan los animales ¿Por qué no tomar un tour virtual piso por piso del famoso acuario natural en Maryland, Estados Unidos? Les dejo el link en la descripción para que lo puedan saquear La idea 4 la llamo... El nombre era tan ridículo que lo tuve que censurar La llamo así porque la emoción de la persona que va a recibir la sorpresa Debería ser tan personal y emotiva Como si estuvieran reuniéndose presencialmente a pesar de que está cada uno en sus casas Consiste en hacer cosas o comida a mano Si les gustan los dulces, podrías dedicar una tarde entera a hornear pies, galletas, brownies, lo que sepas Y enviarlas por Rappi o Globo la misma mañana de San Valentín Considero que los regalos hechos a mano tienen un valor sentimental especial Pero si no tienes tiempo o eres malísimo con las manos Podrías arreglártelas, comprando algunos bocadillos en una buena panadería Y mandarlas de desayuno con una bonita presentación Pero claro, no todo es comida y casi lo olvido en este video ¿Por qué no imprimes algunas fotos y armas un pequeño panfleto lleno de recuerdos y notas escritas a mano? No olvides decirle al motorizado que le diga un mensaje de tu parte Lo hará mucho más memorable aún Que creo que es una manera buena de poder salir un poco de lo frío lo que es lo virtual Teleparty no podría faltar ¿Qué mejor manera de disfrutar una noche de película desde casa y conectado con tu cita de manera virtual? Descárgatela y comparte una película de Netflix o Disney Plus mientras comen los mismos snacks Virtual Vacation es una web en inglés pero intuitiva Podrán tomar vacaciones virtuales, caminar por calles del mundo, ver un recorrido en auto por ciudades Incluso jugar a trivias intentando adivinar qué ciudad del mundo se encuentran visitando Les dejo el link en la descripción Si son de los que les gustan los juegos de mesa y dibujar Les recomiendo Pinturillo, una página web en donde podrán tener una sala privada y adivinar qué es lo que tu pareja está dibujando Les dejo el link en la descripción También incluyo el clásico juego de la Horcado Asegurándose una noche de mucha diversión virtual A su vez, si son más desenfadados y les gusta brillar Pueden intentar una noche de karaoke virtual En la descripción les dejo una página web gratuita La última idea es la más demandante de tiempo Pero si en caso les gusta cocinar, les gusta la comida Pueden ponerse de acuerdo en cocinar el mismo platillo Decorar el lugar en donde vas a comer, en donde vas a poner tu computadora o tu celular Vestirse adecuadamente Y quedar en una hora para hacer una videollamada Poner un poco de música Jugar un poco con los fondos de Zoom si quieren algo más divertido Y ponerse a hablar como si estuvieran en un restaurante más Si no tienes mucho dinero pero sin embargo quieres regalar algo que sea súper sentimental Creo que una buena idea serían aquellos accesorios que vienen en conjunto Como por ejemplo esos llaveros que vi en AliExpress el otro día De dos gatitos o puedes encontrar de otros animales La cosa es que compres dos iguales y que puedas regalar uno No regales ambos, obviamente tienes que regalar uno y te quedas con el otro Pero si ya están viviendo juntos y quieren celebrar esta fecha de una manera un poco más especial Utilizando lo que ya tienen en casa Podrías acondicionar algún espacio libre de tu casa como tu techo o tu patio Poner algunas luces navideñas que tengas y disfrutar alguna película en el celular o en el tablet Mientras comen algún snack, toman alguna bebida alcohólica obviamente Bueno llegamos al final del video y acá van unos consejos para las personas que están sin ninguna relación amorosa Y no quieres caer en una depresión de temporada Como no ser víctimas del capitalismo, del comercio, de la era del espectáculo, de lo fácil Como no ser víctima de lo que la gente quiere que haga mercantilismo Lo primero sería que no te desesperes ni te dejes llevar por todo este frenesí mediático del comercio, del día, de la fecha Aléjate lo más posible de las redes sociales Porque vas a ver muchas historias de un montón de parejas que van a amarse solo por ese día Podrías aprovechar el tiempo para reunirte virtualmente con amigos que hace mucho no ves Pueden ver una película juntos obviamente virtual Comiendo snacks, tomando cerveza Mientras estoy editando esto me doy cuenta de las referencias que hago a bebidas alcohólicas Y lo hago solamente para parecer Chévere creo porque Como sea, de vuelta con el video Si tienes mascotas puedes aprovechar para dedicarlo un poco más de tiempo Sacarlo al parque tal vez Para que orineen todos los picnics Lo importante es que en esta fecha puedas estar tranquilo o tranquila Tranquile Puedas sentirte bien Que puedas estar seguro o segura Y que sobre todo puedas tener un momento de paz Cuando todo afuera tal vez vas a estar presionándote algo Llegamos al final del video por fin Ya saben lo importante es que pasen una fecha sana, saludable Tanto mentalmente como físicamente Sin importar si lo pasas con tu mamá, con tu papá, con tu familia, etc Y este fue el fin del video Gracias por ver Nos estamos viendo en la próxima semana Chau Chau Chau